El espacio a la mesa redonda, titulada La Lonce, un peligro público. Me acompañan en esta mesa redonda representantes del Instituto Colectivo. La idea es que desde su perspectiva particular hagamos un análisis de los principios, los valores, los contenidos y la estructura de esta ley. Tengo aquí a la izquierda a Pilar de Vera, que es miembro de ambas coordinadas y lleva como seis años aproximadamente en el AMPA de Cabrera Vito, puede ser. ¿Tres? ¿Tres? ¿Seis? Tenía yo aquí los datos, ¿no? Por ahí tengo la pregunta. Sí, no, no. Sí, no, no. Pero realmente estaban en seis, evidentemente en los cinco años. Vale, voy a cambiarlo. Pero bueno, la experiencia en AMPA nos acaba de dar su visión desde las familias, ¿no?, con respecto a esta ley. ¿Quieres explicar un poquito en qué consiste AMPA coordinadas? Vale. A ver, AMPA coordinadas nace por la necesidad de diversas AMPAs de coordinarse y enfrentar, pues, las diversas problemáticas que nos van surgiendo a la familia en cuanto a la educación, el planteamiento de temas muy diversos, desde comedores, cambios de políticas, etcétera, etcétera. Entonces, somos una serie de ambas que nos reunimos de forma asamblearia y que, bueno, emprendemos diferentes acciones, nos unimos en iniciativa también, que hay muchos representantes aquí, para hacer también acciones reivindicativas, ir a quejarnos a la consejería, etcétera, etcétera. Y estamos siempre en el caballo de Valpara. Gracias. A la izquierda de ella tenemos a la pregunta actual, que es miembro de BMAG, Ecologistas en Acción, colabora en el programa de educación medioambiental de esta entidad. Ella es pedagoga y le voy a pedir también que nos explique un poco cómo trabaja este colectivo. La Federación BMAG, Ecologistas en Acción, es un diverso colectivo que están federados a esta entidad y trabajamos de manera asamblearia, sobre todo para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en las problemáticas ambientales. La educación ambiental, evidentemente, es el epicentro de nuestro trabajo, puesto que consideramos que esa es la base para conseguir un cambio. Más a la izquierda tenemos a Sara Rodríguez. Ella está aquí en representación de colectivos del ámbito de discapacidad. Aunque ahora no, trabajó en FASICAN. Cuéntanos un poquito, Sara, qué labor de ella muestra y qué labor hacía FASICAN. FASICAN es la Federación de Canarias de Personas Sordas. Mi labor llevaba un papel de educadora. Teníamos que eliminar las barreras de comunicación que se encuentran en el hogar de las familias que se encuentran, por sorpresa, con un hijo sordo, cómo conseguir un código de comunicación, pero a la vez tuve la suerte, y de ahí aprendí muchísimo, trabajar dentro de los colegios. Visitar esas aulas donde está el alumno sordo, casi aislado. Intentar derribar las barreras que estaban en el mismo colegio. Gracias a enseñar a los maestros a la lengua de signos, los propios orientadores se quisieron meter en el proyecto y ellos aprendieron también lengua de signos, que es muy importante cuando ellos mismos van a evaluar después las capacidades de un alumno sordo. Si compartimos el mismo código, van a haber menos sesgos en los resultados. Y bueno, actualmente ese proyecto no consiguió financiación, para que veamos que los colectivos sociales somos muy vulnerables. Hay veces que cuando en la escuela, sobre todo, los maestros son muy reticentes a querer colaborar con ONG, porque un día está una persona, otro día está otra, porque los proyectos no tienen financiación. Estamos en una época durísima, sobre todo para las ONG. Actualmente en mi puesto no hay nadie, y la otra educadora tampoco está cubierta, o sea, que la lengua de signos se va quedando privada, y los colegios ya han perdido esa figura. Y bueno, he tenido la suerte de estar, aún así, trabajando en un colegio de educación especial, y es por eso por lo que Roimán me ha traído a esta mesa. A la izquierda tenemos a María Eugenia Fernández Peyo. Ella es maestra y miembro de Europa Laica. Voy a pedir también que nos explique qué es Europa Laica. Europa Laica es una asociación laicista con sede en Madrid, que lleva funcionando desde 2001, tiene socios en casi todas las provincias, algunos grupos territoriales en comunidades autónomas, en Canarias estamos intentando montar un grupo territorial desde el año pasado, y también en algunos estados europeos. Es una asociación laicista en la que entendemos por el raicismo el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas, sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, en base de los derechos humanos. Defendemos el pluralismo ideológico en pie de igualdad como regla fundamental del Estado de Derecho, y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que lo garantice y lo proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas que impliquen ventajas o privilegios. Muy bien, gracias. Y a la izquierda está Mari Bolaño, maestra también. Ella está en representación del colectivo Arimaguada, entre otras cosas que ha desarrollado su trabajo como coordinadora del Programa de Educación Afectivo Sexual de la Consejería de Educación. Y Mari, explíqueme también un poquito en qué consiste y en qué trabaja el colectivo. Bueno, en realidad actualmente el colectivo somos un grupo de personas que yo creo que lo más importante a decir aquí es que no nos dejamos llevar por el desaliento. Yo creo que ya eso es muy importante. Es decir, estamos trabajando desde el año 76, empezamos como Mujer y Educación y aquí seguimos. Y creemos que es posible, creemos que aunque los ataques sean muy duros, los procesos pueden ser revertidos, creemos que efectivamente son posibles los proyectos colectivos de humanización de la enseñanza y además tenemos una reivindicación clarísima que es que no podemos permitir que nos maten la alegría ni la esperanza. Y por eso que seguimos. Y entonces yo quería decir que además de esta mesa, además de todo eso que decía Lulimán, es otra manifestación de eso porque en realidad nosotros nos encontramos, toda esta gente que está aquí el año pasado, con toda esta gente más que está por ahí, el colectivo Freinet, Manolo, y no sé cuánta gente más que está por ahí, un rumito que éramos 12 o así, Lulimán que venía por Apanate, y Juan Roberto que está por ahí atrás, y que dijimos, ¿cuánto tiempo hace que las escuelas, que se cargaran las escuelas de verano, que permitimos que se cargaran las escuelas de verano? ¿Por qué no la volvemos a organizar? Y lo hicimos. Y muchos de los que están aquí estuvieron y saben que nos sirvió, en realidad, para efectivamente creer que es posible otra educación y que posee una escuela pública canaria distinta a la que nos están intentando imponer. Yo creo que eso es lo fundamental. De todas formas, estamos en San Agustín, el colectivo Aymahuada, seguimos, Aymahuada, al margen de haber sido un programa institucional que se cargaron, fue el primero porque, como decía, antes decían los movimientos de renovación pedagógica que era un gran interés en el puro, nosotros éramos grandísimos. Entonces fuimos el primero que de que hoy te dijeron no tenemos recursos, el primero que desapareció como programa institucional. Pero eso no significó que Aymahuada haya seguido trabajando, tenemos un servicio de terapia, un servicio de orientación, continuamos en programas de formación, tenemos gente joven. Es decir, que es posible continuar la lucha. Bueno, comenzamos un poco con la reflexión. La primera que yo les quería plantear era, estamos ante una ley que en su propio nombre habla de la mejora de la calidad educativa. Quería preguntarles a cada una, ¿qué entiende desde vuestro colectivo, desde vuestro ámbito, que tiene que ser la calidad educativa? Y con el texto, con los contenidos y los principios de esta ley, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos en relación a esa visión de la calidad que tenemos? Claro. Bueno, pues desde ambas coordinadas y las familias consideramos que la calidad educativa tiene mucho que ver con la sociedad que pretendemos llegar a ser. Por ello todo el proceso educativo que lleva a nuestros hijos, bueno, a nuestros hijos, no, a toda la comunidad educativa, a las familias también, a los docentes, al personal, a los docentes, a desarrollarse íntegramente, como personas dentro de su cultura con equidad y con igualdad de oportunidades, de una manera eficaz, eficiente y metodológicamente adecuada. Y entonces esto va a repercutir en la mejora y en el desarrollo social. Calidad tiene como meta suprema, digamos, que todas las personas puedan tener acceso a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes necesarias para equipararlas a la vida individual y social. Por lo tanto, una educación de calidad ha de ser accesible a todos y todas, equitativa y que garantice la igualdad de oportunidades. Ha de facilitar recursos materiales, personales, organizativos, ajustadas a las necesidades de cada alumno para poder tener las oportunidades que promuevan en el mayor grado posible el progreso académico y personal. Ha de promover cambios e innovación en la institución escolar, en las aulas, desde una reflexión compartida, que es la única manera que entendemos que se llegan al progreso. Promover la participación activa del alumnado, no solo en sus aprendizajes, sino en la vida de la institución, de una manera en la que sean respetados y valorados como personas. Se ha de facilitar la participación activa de las familias. Y también se ha estimulado y facilitar el desarrollo y el bienestar tanto del profesorado como del resto del personal no docente. Yo quiero concluir esta pregunta sobre la calidad en cuanto a que la Constitución, que siempre nos olvidamos y que deberíamos reivindicar más, dice en el artículo 26 que la educación es un derecho que debe ser ineludible y inexcusable para el Estado y a lo largo de toda la vida de las personas. Y en el artículo 27 agrega, ha de ser de calidad. Pues yo me fui a la página del MET y el MET dice Nuestro sistema educativo será de calidad en la medida que dé las mismas oportunidades a todos y todas, en la medida que dé los servicios que ofrece, los y los actores que lo impulsan y los resultados que generen contribuyen a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos. Me chocó mucho y me hice la siguiente reflexión, que quizás lo que nos falta reivindicar y definir es el modelo de sociedad deseable que queremos, sin interferencias partidistas ni económicas. Y en cuanto al peligro, antes de entrar en eso me encantaría hacer un previnciso y distinguir entre dos conceptos básicos, uno que es educar y el otro que es adiestrar. Educar es el proceso por el cual podremos desarrollar una persona íntegramente en las facultades físicas, intelectuales y morales. Adiestrar, o sea, no es aprender a sumar dos más dos, no es saber la capital de Francia, sino que es dirigir e instruir respecto a cuestiones que muchas veces no solo tienen que ver con los saberes y con la ciencia, sino a cómo superar los obstáculos de la vida, cómo comportarnos, etcétera, etcétera. Adiestrar, por el contrario, es hacer adquirir una habilidad por una cosa, amaestrar. La familia, lamentablemente tenemos la sensación de que este proceso de adiestramiento es el que se está llevando sistemáticamente, eliminando el pensamiento crítico. Y la ley B, la 11, es una ley innecesaria pero muy oportunista. ¿Y por qué decimos esto? Yo, a esto de que estamos perdiendo, más que estamos perdiendo, yo lo he querido enfocar a qué es lo que no queremos tolerar. Estamos cansados de tantos cambios aleatorios en las leyes sin que se nos pregunten. Desde 1980 hemos pasado por la LOE-C, la LOE-D, la LOC-C, la LOPE-G-C, la LOC-C, la LOE y ahora la LOC-C. Son 7, 33 años porque toca a 4,7 años de cambio, los cambios sucesivos. Hagamos los cálculos y veamos las elecciones como van, ¿no? Porque nos asusta que el texto de la LOC se describa la educación como el motor que promueve la competitividad. Esto ya lo dijo la conenta anterior, pero es que a mí me impactó tanto que lo tuve que recoger. El motor que promueve la competitividad de la economía. Una apuesta para conseguir ventajas competitivas en el mercado laboral. Pues no queremos una educación competitiva, queremos una educación cooperativa. Sumar conocimientos y no pelear con el vecino. No debemos permitir que la enseñanza esté a merced de los mercados. Porque nos espanta que ver, diga, hay asignaturas importantes y otras que distraen. Queremos una educación con un lenguaje amplio, matemático, físico, lengua, pero también queremos filosofía, historia, música, artes, prácticas. Porque en la ley no hay rastro de educación infantil. Y es ahí donde se combaten las desigualdades sociales con mayor eficacia. Entonces no queremos que se nos clasifique como ciudadanos de primera y como ciudadanos de segunda, dependiendo de los recursos económicos que tengamos para pagar según qué servicio. Porque queremos que nuestros hijos e hijas convivan en la diversidad. Porque es la mayor fuerte riqueza de la educación pública. Y no se nos agregue por rendimiento, sino que se apliquen medidas compensatorias a los alumnos con dificultades. Y volvemos a repetir los famosos 30 años, porque muchos de nosotros tenemos memoria de todo aquello. Porque no queremos un sistema de revalidad, sino una evaluación para medir el progreso. Lo vuelvo a repetir, pero creo que es muy importante. Recesamos estas fórmulas porque aumentan el fracaso escolar y el abandono escolar. Y el gran objetivo de la ley, mejorar a España en el ranking de PISA. Esto es un absurdo totalmente, porque una evaluación ha de ser una medida de análisis y mejora. Jamás un fin en sí mismo. No podemos escolarizar al alumnado en pro de las operaciones de unas pruebas. Porque nos alarma que estos pasos que se están dando hacia la privatización, reducciones económicas en la educación pública, incremento de tasas universitarias y de servicios fundamentales, como el comedor, disminución de becas, etcétera, etcétera, etcétera. No acabaría nunca. Esto nos hace pensar en toda esta potenciación que se está haciendo de los tres sistemas paralelos, que coincido con la moneta anterior también, una privada para el éste, una concertada para quien cree que está garantizándose el éxito escolar de sus hijos, y una pública que se está desmantelando. Porque queremos una educación laica y no sexista. No queremos que se siga dando beneficios institucionales a instituciones escolares, sobre todo católicos, y aquellas que se regalan por sexo. Bueno, especial mención hemos de hacer atendido a todo el apartado de la participación democrática de la comunidad educativa. Porque nos está dejando todas las familias al margen de las decisiones. El consejo escolar reducido a la función consultiva es totalmente absurdo. Además, hay múltiples estudios que avalan que, a mayor participación de las familias, los resultados académicos escolares y el progreso e integración del alumnado superior, con lo cual estamos contradiciendo a todos los expertos. Además, nos aterra que las decisiones se concentren en una dirección unipersonal. Un gerente, seleccionador o plantilla, que marca conceptos didácticos, etc., etc., nombrado unilateralmente por la administración, está centrado en el resultado y, además, su único objetivo es hacer su centro más competitivo. No queremos estos riesgos inherentes a un sistema que implica unas imposiciones ideológicas impropias de cualquier sistema democrático. Porque nos parece inaceptable que se plantee la financiación de los centros según los resultados académicos. No se tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas. ¿Qué pasa con las zonas obreras? ¿Qué pasa con las zonas rurales? ¿Qué pasa con las zonas deprimidas? Porque la introducción de gente es privada. Aunque me han dicho que se ha remodelado, pero a mí me sigue asustando porque creo que habrá una tendencia. Con funciones de regulación potencia la clasificación de los centros por ranking. Y yo me pregunto, ¿serán estos los que determinan los programas educativos en función de intereses comerciales? Mientras que las familias, que somos los que aportamos el material a la sociedad, y perdón por este concepto, pero entiéndanme bien, ¿por qué las que estamos detrás de eso del armado, las que nos hemos de involucrar en la educación, nos han dejado sin voto? Porque se segregan y tirarán anticipadamente, cuando nuestros hijos no tienen la madurez suficiente. ¿Por qué es injustificada esta segregación? ¿Y por qué repercutirá en su currículum laboral posterior? Porque nos quieren convertir en manos de obra barata, sin cualificar a priori, y sin derecho a una adecuada cualificación, cosa que nos parece aberrante como familia. Porque aumenta el porcentaje de los contenidos marcados por el Estado. Opinamos que los aprendizajes efectivos, en la medida de la posibilidad de estar vinculados al entorno cercano, porque es la única manera de vivenciarlos y de adquirirlos con mayor facilidad. Entonces, yo me pregunté, ¿será más como yo? Yo era doctora en Ríos de la Península, pero era una gran desconocedora de mi sigla. En definitiva, he marcado trece puntos, porque me pareció que el trece era un número importante, trece lacras, y es un número significativo y por eso me quedé en trece y ya no seguí porque me deprimí. En definitiva, nos oponemos a la once, porque supone un retroceso. No queremos ser consumidores de educación, sino ciudadanos y ciudadanas que disfrutemos de un derecho, de una educación pública equitativa que garantice la igualdad de oportunidades y que favorezca el desarrollo integral de la persona y, por tanto, de la sociedad. Una sociedad democrática, participativa, no de una urna cada cuatro años, en la que las decisiones educativas cuenten con la participación activa de la familia. Bueno, muchas gracias, Pilar. Menos mal que te deprimiste. Porque si no, la compañera no se explica. Poco. Entre la ponente y la compañera, un poquito queda. Pero antes de hablar de calidad, nosotros hemos pensado que primero hay que darle significado, es decir, qué significa la calidad. Porque para nosotras y nosotras la escuela ya es un signo de calidad por la labor social que desempeñan, puesto que hay que entender que el sistema educativo es la única institución social y formal que tiene una responsabilidad histórica en la transmisión de valores, de conocimientos y de normas culturales. Es el sitio, el contexto propicio para conseguir que una ciudadanía esté totalmente concienciada y que sea consciente de cuál es la realidad que le acontece y que pueda trabajar de manera conjunta con el resto de la ciudadanía. En ese caso, para nosotras y nosotros, la educación ambiental cobra una gran relevancia, pues se comprende de un conjunto de valores que consigue en la persona un pensamiento crítico, un cuestionamiento y una acción transformadora. Y por eso, en el sistema educativo tiene que estar muy presente la educación ambiental, como un hecho inherente al propio sistema. ¿Qué perderíamos en el caso de que se diera esta ley? Pues eso mismo, ¿eh? La capacidad y la acción transformadora del ser humano. Eso es lo que podríamos perder. Puesto que, como decía Pablo Freire, se va a llevar a cabo una educación bancaria en la que el ciudadano, el individuo, va a ser al que se le va a depositar un conocimiento, una idea y una forma de pensar que lo ajuste y lo adapte a una sociedad que, para ellos, es justa, ordenada, organizada y adecuada. Eso es lo que podríamos perder. El mayor peligro al que nos podemos enfrentar, si esta ley se lleva a cabo, es la capacidad, la creatividad que tiene el ser humano para trabajar de manera conjunta y para reflexionar en cuál es la situación en la que está, en la que se inserta, cuál es la realidad que le está aconteciendo, no solo como individuo, sino como un conjunto de personas que están trabajando juntas, que viven juntas y que tienen que trabajar en un futuro, un futuro mejor para todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y siempre teniéndolo en cuenta, por supuesto, desde nuestra federación, con el medio natural. Puesto que el medio natural no es algo que esté alejado del resto de personas, no es algo que sea ajeno a nosotros. Y también tenemos que trabajar conjuntamente teniendo en cuenta las necesidades del medio. Y eso es lo que quieren evitar ellos. Quieren que seamos ajeno a lo que nos está sucediendo. Quieren alienarnos totalmente y que no seamos conscientes de manera alguna de cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras necesidades, las necesidades del medio ambiente y cómo podemos trabajar de manera conjunta. De manera que seamos, como hemos sido hasta ahora, legitimadores de un poder social establecido. Eso es lo que quieren conseguir ellos. Y es lo que deberíamos evitar. Puesto que, al ser personas tan creativas, al ser personas históricas, cambiantes, y que tenemos la posibilidad de pensar, de generar ideas y demás, tendríamos que trabajar de manera conjunta para evitar ese hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Puedes decir que lo perdemos todo. Mario Eugenia. La verdad que estamos en un... decimos todos lo mismo. Y bueno, para no estendernos mucho, realmente el concepto de educación, de Europa laica, es un concepto de educación, como decía antes, sin adoctrinamiento, en la que se aborden valores humanistas e universales, en la que se eduque la pluralidad, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia, en la diversidad, en los valores éticos, no sexistas, integradores y democráticos. La ONCE. Nosotros desde Europa laica hacemos un análisis en el que creemos que la ONCE lo que está haciendo es realmente ahondando y legalizando una situación que ya desde las antiguas leyes de educación se viene perpetuando. O sea, si nos podemos analizar el modelo de educación actual desde el punto de vista europa laica, yo creo que en general, pero bueno, centrándonos en el tema del laicismo, desde la transición democrática hemos ido cada vez perdiendo más terreno con respecto a lo que son las confesiones religiosas, sobre todo la dominante en España, que es la confesión católica. Ya Suárez hizo en el 78, firmó los acuerdos en materia de señalza con la Santa Sede, que ningún gobierno posterior se ha atrevido a denunciar. Felipe González, con la LOE en el 85, empezó las objeciones a los centros concertados, en su mayoría en España confesionales católicos. La LOE en el 90 mantuvo la religión dentro del currículum y con la LOE y Zapatero se hicieron nuevas confesiones que siguieron generando problemas en la escuela pública, tales como entregar los privilegios a los profesores catequistas de la región, y sobre todo una cosa que me parece hermososa de Europa laica, que es el artículo 108.4 de la LOE, en que había incluido a la educación dada por los colegios concertados católicos o confesionales, como parte del servicio público educativo. Todo este tipo de cosas han sido concesiones que se han ido haciendo a los obispos, a la Conferencia Episcopal, a todo lo que es el lobby católico en España. Y bueno, pues esta es una situación que estamos viviendo. También, actualmente antes, María de los Ángeles hablaba de la cocesión de suelo público para la edificación de colegios concertados católicos. Entonces, esta es la situación que se vive en España actualmente, o sea, un gran dominio y cada vez más de lo que es los colegios concertados. Entonces, la LOE cambia mucho esta situación. Lo que hace es realmente ahondarla y legalizarla, porque no hay, yo creo que a nivel real, no hay muchas variaciones. ¿Qué pasa? Que si ahora decimos no a la LOE desde Europa laica, ¿creemos que eso va a solucionar la situación? Creemos que no, que lo que tendremos es que estamos en un escenario un poco peligroso. No, pero también tenemos que decir LOE y no, y luchar porque realmente en España, que supuestamente es un estado confesional, hay realmente lo que es una separación clara entre lo que es la enseñanza pública, que tiene que ser laica y confesional, con lo que es la enseñanza religiosa. La religión debe estar fuera de las escuelas. Y bueno, pues hemos tenido mucho. Yo les dejo yo por las preguntas para el volumen. Paso a Marco. Muchas gracias. Es una formación integral de la persona, ¿no? Esa formación integral de la persona, desde nuestro punto de vista, es lo que caracteriza determinantemente la calidad educativa. Es decir, una escuela que no forme integralmente no es una escuela de calidad. Por lo tanto, solo decir que había como tres patas grandes, ¿no? Es decir, la necesidad de formar, por empezar como ellos, pero avisando, formar para incorporar al mercado laboral, pero nosotros decimos, sí, hay que formarlos, pero hay que formar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, para que sean trabajadores y trabajadoras dignos, para que sean trabajadores y trabajadoras satisfechos, para que sean trabajadores y trabajadoras responsables, críticos y que realmente puedan decidir sobre su persona, ¿no? Entendemos que otra pata o gran pata puede ser que efectivamente eduquemos o formemos para que sean ciudadanos y ciudadanas críticos y constructivos. Es decir, que participan, sean participantes de su sociedad, sean transformadores de la misma. Y una tercera pata, que es la que muchas veces, a lo mejor sí que es cierto que nos olvidamos, que sería que también sean capaces de desarrollar una vida privada, responsable, saludable y placentera. Y desde ese punto de vista, nosotros entendemos que hay que propiciar que la persona pueda responder al porqué y para qué hace las cosas, que aprenda a tener confianza en sí mismo, que efectivamente sepa identificar su emoción y sentimiento, pueda socializarse desde el respeto a la diferencia, pueda, por lo tanto, participar, defender derechos, ser solidarios, aprender a amar, aprender, en esencia, a vivir bien. Eso se resume, entendemos nosotros, en que en realidad estamos convencidos y convencidos de que tenemos que formar a nuestros chicos y chicas para que puedan y para que realmente sean protagonistas de su propia vida. Eso sería, digamos, lo que caracterizaría la calidad educativa. Y eso, en nuestra jerga, diríamos también que las auténticas necesidades del ser humano sean el centro de la educación y no las necesidades del mercado. Y dentro de las necesidades del ser humano, las necesidades afectivas, las necesidades sexuales, ocupan un lugar, nosotros decimos, que muy, muy importante. Por lo tanto, yo diría, como resumiendo lo que aquí todos hemos dicho, una escuela realmente de calidad solo puede ser una escuela pública y, además, donde quepamos todos y todas. Por lo tanto, donde estén las mujeres y los hombres, en plan de igualdad, donde estén las personas que creen y las que no creen, donde estén aquellas que esperan y las desesperadas, donde estén las negras, las blancas, las amarillas y las de cualquier color, donde estén las personas que son más listas y las que no lo son tanto o, desde luego, tienen dificultades para llegar tan rápido a lo que pretende su maestro o maestra, las que efectivamente perciben los colores y no las que escuchan y los oídos, ¿no? Las que se expresan con las palabras izquierdas de sus manos, las que efectivamente quieren a personas o se sienten atraídas por personas de su mismo sexo o suspiran por el otro, las que viven en el centro de la ciudad, en el esterradio o en el pueblo. Y eso clarísimamente supone que el Estado debe asumir el compromiso de que tiene que asegurar, como antes comentaba María Ángeles, la formación común, compensando desigualdades y asegurando que pueda darse una educación democrática, igualitaria, integradora y de calidad. Yo, uno está clarísimo, ¿no?, que aprende mucho con sus alumnos y sus alumnas, ¿no? Entonces, para mí fue muy curioso que cuando el tema del día de la paz y tal, yo tengo un grupo que son muy participativos y para esto que hay, entonces yo me quedé muy contenta porque pintamos unos mandalas, ¿no?, y le puse música, ha sido relajante, y fue de las primeras veces que estuvimos como media hora, todo un silencio y pintando y tal, ¿no? Y entonces dio la casualidad que uno fue distinto, pero otro era el mismo mandala, ¿no? Entonces todos los pintaron y cuando yo me digo, ¡ay, vamos a asegurar con todo! Entonces lo hicimos y alguien dijo, ¡ay, mira, son todos iguales! Y alguien dijo, sí, mira, pero son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso resume un poco lo que nosotros querríamos, todas y todos iguales, todas y todos diferentes, ¿no? ¿En qué perdemos? Ahí sí que me voy a centrar solo en dos cositas por el tema específico de la educación afectiva sexual y de la coeducación, ¿no? Por poner algún ejemplo. Desgraciadamente, yo creo que muchos del camino han dado. Es decir, está claro que se va a atentar totalmente contra la tolerancia, contra la libertad, contra la idocracia, contra la igualdad, contra la diversidad, contra la humanidad, pero desgraciadamente también tenemos que decir que ya llevamos unos años perdiendo en educación afectiva sexual y de la coeducación mucho, ¿no? De verdad. Es decir, si en todo, en esto hay mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que efectivamente con el tema de la coeducación va a ser explícito un modelo donde desde luego en las leyes también, que era lo que no teníamos ahora, va a defender que las chicas tenemos un papel, las niñas tienen un papel diferente a los chicos y además un elemento importantísimo que ya se ha denunciado consistentemente, que es el apoyo clarísimamente a los centros segregados con nuestro dinero público, sabiendo que además van a poder montar centros a tu tiplén, donde efectivamente, sencillamente porque hay demandas, se puede crear un centro y se les va además a facilitar las subvenciones para ello. Y además, cuidado, lo digo porque el debate de, lo comentaba el otro día cuando nos reunimos, el debate sobre si educación separada de chicos y chicas o no, es un debate que hemos tenido en el movimiento feminista, ¿no? Y que hay una serie de experiencias que en algún momento, cuando sea específico de ello, podríamos profundizar. Pero aquí hay un matiz muy importante, que quienes hacen la defensa de esta educación segregada, la hacen desde el planteamiento absolutamente neoconservador, machista, retrógrado, y donde efectivamente el planteamiento es un planteamiento de dar una educación diferenciada, un papel diferenciado a los chicos y que a las chicas. Habría un tema importante, yo lo saqué aquí porque me pareció un atentado, porque parece que esto es un atentado terrible, que sería de las primeras cosas que ya tendríamos como idea para denunciar, que es que el 70% de los centros privados concertados son religiosos, ¿no? Bien. Pero es que junto a ello, nosotros tenemos en nuestros centros educativos, ¿verdad? El tema de la, hasta ahora, religión con alternativa, y la vamos a tener, como decía Ángeles, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, y además, en estos datos, entregué la Conferencia Episcopal Española y entonces cada año sacan los datos, los acaban de sacar, ahora, la semana pasada, sobre quiénes van a religión. Y entonces, ahora se los doy, y hacían un comentario súper curioso, decían, esto nos ocurre porque nos ponen cortapisas para poder desarrollar la religión, y nos ponen, le dan la posibilidad de tener una alternativa que no les ponen nota y que pueden hacer lo que quieran y tal. Y eso es lo que han cerrado, es decir, se les están viendo, aparte de la visión que pueda tener el PP y tal, pero digo, el tema clarísimo de exigir que efectivamente sea una opción alternativa que se evalúe con contenidos, etc., es como ya decía, porque ellos ponen los sobresalientes y después nosotros vamos a ponerlos aprobados. En los centros estatales, en estos momentos, y es lo que es increíble, es decir, que nos falta que digan que quitan la hora de artística o de tecnología y tal, porque hay que reforzar las áreas instrumentales mientras está ocurriendo que en nuestros centros públicos en estos momentos, en educación infantil, el 64% va a religión y en primaria, pero es que en la ESO va al 40%, y es que en bachillerato va al 26%, o sea, con un 26% del alumnado que se atreve a esas horas mantenerlas, reforzarlas, ponerlas como alternativas y quitar otras áreas que son fundamentales para la formación integral. Yo, a mí me parece que estos datos hay que darlos a conocer, hay que hacer una lectura, hay que incluso tenerlo que a lo mejor encanaría que subimos en ello. Ese es un tema, y con el tema de la educación afectivo-sexual solo les quería dar dos ejemplos. Bueno, sí, bueno, es que son así como muy claros. El tema con la educación afectivo-sexual es que lo que va a ocurrir en estos momentos, el problema es que la educación afectivo-sexual estaba malo de quien la quería voluntariamente hacer, por un lado, y por otra, en un modelo que nosotros llamamos preventivo, ¿no? Es decir, aquel que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, donde efectivamente se está poniendo a peligro, donde iban a charlas, se le daba en una misma charla a un especialista, a 100 unidos, no sé cuánto, hablaban de infecciones de la misión sexual, de lo que es la sexualidad, y todo eso. Pero es que ahora lo que nos va a venir es una educación afectivo-sexual moralista. De si donde vamos a volver otra vez a hablar del pecado. Como dos ejemplos, decirle, justo cuando entró el PP el día anterior de las elecciones, profesionales por la ética, que son un grupo anti-elección clarísimo, muy conservador, denunció a Zapatero y no sé quién más. Por material nuestro, por el material que se expresa en vídeo, porque le habían dado un premio, un premio estatal, y lo tenía colgado, lo recomendaba para la educación, para la ciudadanía, ¿no? Y entonces lo denunciaron porque atentaba contra, vamos, estaban educando a los niños en la degradación, ¿vale? Este fue un acto llamativo para llamar la atención y no llegar más allá, pero esa es la concepción que tiene. Con el tema de los datos de aborto, quiero dar otro dato importante que es cómo efectivamente los abortos, puesto que la ley de salud sexual y reproductiva no desarrolló en absoluto, en absoluto, la parte de la educación afectivo-sexual, los abortos han subido. Dato curioso, yo antes se lo decía a una persona y es que me voy a terminar de decirlo porque por lo menos lo dejo a nivel de darle vuelta. En todo el Estado, bueno, los últimos datos del 2011 no los dieron ni a conocer. Yo tengo una charla y me puse a mirar por ahí, tuve que estar buscando, en Canarias no los tienen colgados ni el Servicio Canario los salen. Los datos en el resto del Estado, los abortos han aumentado, donde más había aumentado era en la edad 35-39 años. Curiosamente, en Canarias no. En Canarias, los datos donde más han aumentado están en las edades más bajas. Bueno, 15-39 años, y luego este 25. Y yo me puse a contar a cierta. Y quiero, a lo mejor, porque a lo mejor no es un signo de esperanza, pero lo dejo. La gente que hoy tenía 35-39 años participó en el Programa de Maguada y en el Plan de Atención a la Sexualidad Juvenil. Y yo digo, mira, pues a lo mejor se quedó ahí una semilla, yo sé que no es lo mismo, pero que pudo haber contribuido porque las diferencias en los datos son bastante considerables. Otro ejemplo de lo que va a ser la Comisión Apectivo Sexual. El Arzobispado de Madrid tiene convocado un concurso para todos los centros concertados donde es un concurso en redacción que se llama El Embrión Humano, el más pequeño de los hermanos. ¿Tiene como premio? ¿Tiene como premio? ¿Tiene como premio? ¿Un cheque? ¿No? ¿Qué dices tú? Un cheque regalo de 300 euros de un centro comercial muy importante. Y unos cuantos hay para... Y los premios, además, se entregan en la vigilia que en defensa de la vida, yo te digo, contra el derecho a decidir de las mujeres, hace en la Catedral de la Almudena o en el ocho de los años. Esa, desgraciadamente, es la educación afectiva y sexual que nos viene. Es muy fuerte desde nuestro punto de vista. Iremos ahora y tenemos que dedicar mucho tiempo a qué podemos hacer para pararla porque yo estoy de acuerdo con María Ángeles que no serán los tribunales. que no serán los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Muy reciente. En noviembre del 2012 el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que desvela una cifra muy estremecedora, yo creo que hay que decirlo, que es que el 49% de los jóvenes entre 15 y 25 años han sufrido acoso escolar homofóbico a diario o frecuentemente. El 11% de esos casos venía por parte del profesorado y el 43% de estos jóvenes llegaron a plantearse el suicidio. Gracias. Interesante el dato, María Ángeles. Por último, quería plantearles, es decir, a lo largo de la tarde estamos dando golpes sobre la mesa críticos, reflexivos con respecto a la noche y a mí me gustaría que esto no se quedara así, es decir, esto solo tiene sentido si empezamos a plantear acciones. Quería preguntarles a cada una qué estrategias, qué podemos hacer, qué acciones podemos generar para hacer frente a toda esta situación y a toda esta pérdida que ha quedado explícita aquí en la mesa. Bueno, pues nosotros... Disculpa, le pido un poco de brevedad para la escuela. Muy bien. A ver, desde ambos creemos que nos hemos desacostumbrado a luchar. Que vivimos en el sálgase quien pueda y escóndase quien pueda también y que esto no es viable. Que desgraciadamente tenemos que luchar, que luchar por la once y luchar por los servicios públicos. Que solo nos quede organizarnos todos juntos, todas las comunidades educativas yendo de la mano. Que hay que olvidar las viejas y torpes rencillas entre el profesorado y la familia y que lo que realmente importa es la esperanza de futuro para todo el alumnado. Y, por lo tanto, para la sociedad que queremos. Hemos de asumir la enseñanza pública como un asunto prioritario. Un bien común. Dándole prestigio y respaldándola. Valorando la enseñanza pública como algo propio. Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es un compromiso de toda la sociedad. Es un concepto que tenemos que tener y cambiar. Valorarlo. Es el espejo que queremos para la sociedad del futuro. El reflejo de ese modelo. Y porque tenemos que poner el valor en lo colectivo. Buscando la equidad, la integración y la cooperación. Hemos de exigir de una vez por todas un sistema educativo de calidad. Su permanencia y su estabilidad. Porque la financiamos todos. Porque es el único futuro para las generaciones que tenemos ahora educándose y para las que vendrán. Y porque ha de ser la garantía de equidad y de colegio social. Porque es la única que nos va a dar herramientas como es el vertebrador de la sociedad. Y la única vía de progreso individual y colectivo. Muchas gracias. Por la brevedad y por el concepto. Pues voy a ser muy, muy breve. Lo que tenemos que hacer a día de hoy es salir y quemar a nadie. Es lo que todo. Aún así, aunque esa es mi reflexión y lo que creo que deberíamos hacer, lo que tenemos que hacer todos y todos es pensar por qué cada gobierno que haya entrado, independientemente de la ideología neoliberal, una más social y otras menos, por qué todas hacen una reforma educativa. Por qué todas plantean una legislación educativa. ¿Eso qué significa? Que la educación es pilar, es motor de nuestra sociedad. Es la que crea y genera cultura. ¿Eso qué significa? Que es una medida de presión para conseguir o la desidia colectiva o el movimiento colectivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar en las aulas. Tenemos que estar todos ahí en las aulas, fuera de ellas, de manera conjunta. El profesorado, el alumnado, todos los agentes sociales, colectivos y sociedad al completo, debemos ser los agentes de presión para conseguir no solo que se pare esta ley. No es solo eso. No vamos a estar pensando en limitarnos a parar algo. Lo que debemos hacer es conseguir algo, cambiar y exigir que se lleve a cabo una legislación educativa que realmente pueda apostar por una sociedad que lo que necesita es un cambio social, lo que necesita es una acción transformadora de la realidad en la que estamos insertos. Y eso lo tenemos que hacer, quedarnos o no, todas y todos juntos. Y eso es lo que nos toca ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, yo realmente lo que pediría sería la unión, un poco de todos, de no quemar las calles, pero bueno. Es decir, también que cada persona, no solamente que está aquí, se sienta con la responsabilidad de transmitir la información incluso a sus colegios, en sus casas, mira, va a pasar esto, he escuchado aquello, todos unidos, bien en manifestaciones o incluso transmitiendo una información, ya eso es una gran labor. Entonces, yo creo que, en principio, unión y que podemos parar esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, desde Grupo Polaica, también estamos por la movilización ciudadana, porque los disidentes colectivos se agrupen, estamos realizando asambleas en casi todas, debates, conferencias, encuentros, en casi todas las poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Hay campañas que supongo que muchos de ustedes conocerán, pero que si no les animamos a firmarlas en leicismo.org. Ahora mismo hay una campaña por la escuela, una escuela laica, con otros colectivos, para que los diferentes colectivos también se unan a esta campaña aquí en Canarias. Y bueno, yo en el personal también diríamos eso, mucho debate, llevar información donde no sea posible, que nos reunamos los diferentes colectivos, que intentemos trabajar en común, y que sí, que esta noche no se haga adelante, pero no solo que esta noche no se haga adelante, sino que intentemos, desde el punto de vista del leicismo, luchar por la separación iglesia-Estado en todos los niveles, pero en la escuela en particular, que la enseñanza religiosa esté fuera de los centros educativos, como un objetivo fundamental. Yo creo que, vamos a ver, que lo primero sería que efectivamente nosotros y nosotras habiéramos convencidos de que podemos hacer algo. Yo creo que eso sería lo primero. Y para eso nos iba María a venir. Y yo creo que además, porque está claro que infunde energía, por lo menos a mí, yo lo tengo que decir, yo estoy desarmada. Un objetivo que yo creo que ha avanzado mucho, lo que pasa es que yo creo que es bueno decir, estamos aquí, en este punto estamos, todavía estamos a tiempo, por lo tanto vamos a reforzarnos. No, paramos, reforzamos y tiramos para adelante. Porque yo creo que ella, también lo dijo antes, que todo este proceso es un proceso muy pensado y que va para reloj a eso, a que han desmantelado, a que han desprestigiado lo que puede ser la organización, la colectivización, los proyectos colectivos, lo que puede ser el trabajo conjunto. Y eso desarma y deja, como mínimo, te dejas y decís, ¿y ahora qué? No puedo hacer nada. Entonces, desde ahí yo creo que, desde ese primer momento de decir, somos capaces de hacer algo, a mí me parece que hay que trabajar en varias líneas. Una clarísima, yo creo que es, intentar conocer y debatir la once, y hacerlo con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, con el APA, con las APA de los centros, etc., yo digo como docente. Es decir, asumir esa responsabilidad, asumir que efectivamente debemos de formar opinión y posibilitar la reacción, empezando con nosotros mismos. Lo segundo, yo creo que es que hay que pelear desde dentro y desde fuera de los centros educativos. Y yo diría, desde dentro, por un lado, denunciando, y me refiero a los centros y del sistema educativo, denunciando todas aquellas cosas que en estos momentos ya se están dando, porque yo sigo diciendo que ya se están dando pasos, que desde luego nos hacen atipar lo que va a ser la once, desgraciadamente, pero denunciar condiciones que impidan que efectivamente las trayectorias del alumnado puedan desarrollarse, denunciar que se posibilite que los centros privados seleccionen al alumnado, y ahí tenemos, ¿verdad?, ahora los periodos de matrícula, va a ser un momento importante para ellos. Rechazar desde dentro, yo antes se lo comentaba a alguien, que evidentemente yo me voy a convertir, ya desde el otro día lo dije en una reunión que tuve, que yo me convertí en insumisa. Lo tengo clarísimo. Y me refiero a que, me voy a explicar a que, lo que tú comentabas de las direcciones, ya está, quiero decir yo, ya está. Ese modelo de gestor empoderado, representante, él sí está empoderado, o él, representante de la administración, está muy amparado desde la administración, yo no sé, aquí estamos mucho, pero mediante reuniones, donde se insiste. Pero es más, es más, yo ya me quedé alucinada ya, cuando en un proyecto de dirección, precisamente en el capítulo donde era, ¿qué funciones tiene el equipo directivo? Como la persona que estaba presentando el proyecto, habló de trabajo colaborativo, de tal y de cual, el representante de la administración lo hizo un punto de tres. Sí. Y le dijo, no, cuidado, el director tiene estas funciones, y tú eres el director. Eso es lo que tenemos. Por eso yo cuando el tema de la tele empoderamiento, digo, por parte, los equipos directivos, yo lo sé, porque yo soy una de las que, evidentemente he dicho, pero si es que ya no te dejan empoderar los equipos directivos, lo están cerrando muchísimo, lo están intentando controlar. Entonces, por lo menos el espacio como tutora, yo me empodero en mi espacio como tutora y me convierto en insulisa. ¿Por qué? También están lanzando mensajes claros. Por ejemplo, poniendo muchas cortapisas, muchas cortapisas a la apertura de la escuela a la sociedad. Por ejemplo, oigan, tengan cuidado en reuniones, porque esto ha estado toda la vida, pero ahora tengan cuidado con quien entre en las aulas y en los colegios, porque si le pasa algo y si se cae, ¿quién lo cubre? Me estoy refiriendo, ¿verdad? Pues a la de la asociación de amigos del Sahara, me estoy refiriendo, pues a, yo qué sé, a un profesional que conoce que para hablar de la crisis económica, me estoy... O sea, eso sí está ocurriendo. Yo, desde luego, ahí sí dije, yo lo voy a seguir haciendo. Y cuando tal, efectivamente, me sancionen por ello. Eso, desde luego, requiere, yo creo que un nivel, la necesidad de que efectivamente reforcemos redes. A mí me parece que el tema de las redes y el reforzamiento es importantísimo. Dentro del centro, entre los compañeros y compañeras que compartamos un nivel y con nuestra familia, a mí me parece fundamental con la familia, tu tutoría, la tutoría es el motor de un centro, desde mi punto de vista, no sabemos las capacidades que tenemos desde una tutoría para llegar a la familia. Y desde ahí, yo creo que podemos hacer un labor importantísimo. Tu familia, que ha visto que es posible un modelo de educación como el que hemos estado hablando, porque lo hemos estado desarrollando, todas las redes que estamos aquí, hemos estado desarrollando en la práctica el modelo de educación contra viento y marea. Pero lo hemos hecho. Ese modelo de educación. Y nuestras familias lo han visto y lo estiman y lo comparten. Y entonces ahí es donde es más posible que vean lo que van a aprender. A mí me parece que ahí, desde luego, ese compromiso, si todos lo supieran, desde luego, sería un avance, creo yo, importante de cara a efectivamente poderlo denunciar y parar. Y darlo a conocer. Es decir, las experiencias positivas. Tenemos muchas buenas prácticas. Tenemos muchas buenas prácticas que además tienen resultados positivos. Y esto lo venimos diciendo desde hace cuantos. tenemos que darlo a conocer. Y a lo mejor es verdad, un momento de tener, porque ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos tiempo. O sea, es la vez. Nos han quitado el tiempo. O sea, sí que es una desgracia grande. Y entonces tendremos que ver cómo nos articulamos para que efectivamente alguien tenga tiempo para contar esta experiencia y poderla difundir y decir esto es lo que vamos a perder. Porque es que si no, a mí me parece que es eso, que hay un problema claro de información, de que no se sabe lo que se va a aprender. Entonces, yo creo que una línea importante tiene que ir por ahí. Y luego, ya a nivel más general, a mí me parece que hay que ampliar puntos de encuentro. Aquí estamos los colectivos. Bueno, hicimos que disfrutar nosotros porque ya teníamos un momento, una ruta andada, pero sabemos que, bueno, porque está la Iniciativa de Defensa de la Enseñanza Pública Canaria, tenemos en Canarias una iniciativa legislativa popular que conseguimos que el Parlamento aprobara, que hay que defenderla. Yo creo que, de una forma importante, para que efectivamente no la echen a perder, porque fue con más de 35.000 firmas. Entonces, aunar voluntades, el mayor número de asociaciones, colectivos, organizaciones del mundo de la educación, sindicales, políticas, intentando que efectivamente en algún momento tenemos que hacer amplias movilizaciones en la calle para que efectivamente se pare. Y lo otro es ir calentando motores para que eso sea una realidad. Difusión, concienciación, díctico desde cada uno, puede ser, pero desde cada uno, que sepamos el corazoncito, cómo lo vamos a tocar. Y luego yo creo que, bueno, que todas estas cosas que siempre hacemos, pero que ahora no lo estamos haciendo, como son mociones en ayuntamiento, hacer posible desde la iniciativa popular que podamos participar allí, en los parlamentos autonómicos, en decir, todo lo que podamos hacer, que este debate que no existe, no existe, lo tenemos que crear y trasladarlo. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Buenas tardes, yo no voy a hacer menos, voy a utilizar una viñeta, un dibujo, que hizo Torucci, un psicopedagogo en los años 70, los años 70, o sea, 34 años, y refleja, bueno, esta crítica, o tiene mucho contenido relacionado con la crítica que aquí estamos haciendo. Vemos en ese dibujo la escuela, me recuerda mucho la escuela que propone la ONCE, donde entran, pues, individuos diversos, distintos, cada uno con sus particularidades, y pasan por un proceso igual para todos, y claro, hay algunos que no pasan la revalida, los pobres caen como desechos para el pueblo. Hay que analizar incluso la revalida, que estamos analizando los que son válidos y los que no son válidos. Es alucinante el tema del lenguaje, que lo decía también. Bueno, ¿y qué conseguimos? Pues, bueno, individuos preparados para el mundo que queremos, todos ahí bien costitos, individuos fieles a lo que la sociedad y la economía esperan. se podría dar en cierta perspectiva que es una escuela que busca la igualdad, es decir, todos los que salen son iguales, son exactamente iguales. Bueno, el título de esta jornada habla de una escuela por y para la igualdad. La igualdad no hay que entenderla como una medición de todo por igual, sino todo lo contrario. La igualdad o el camino para conseguir una escuela hacia la igualdad es un camino en la que se ofrecen oportunidades, oportunidades diversas, en las que se dan apoyos personalizados. Se dan apoyos personalizados en contextos también diversos y heterogéneos, contextos de aprendizaje que permitan a la persona desarrollarse. Una escuela en la que miramos al alumno no sólo como aprendí, no sólo como como alguien al que hay que instruir, decía Jorge Pilar, sino como una persona que tiene que crecer, una persona con inquietudes, necesidades, deseos, una persona a la que tenemos que dotar de herramientas para que cumplan sus sueños, para que tengan una vida satisfactoria. Y eso, yo creo que es el objetivo final de cualquier educación, es decir, dotar a la persona de herramientas para que pueda vivir en sociedad y conseguir y alcanzar sus sueños. Yo, antes de terminar, quiero agradecerles profundamente la participación a mis compañeras, porque yo creo que esto sí ha sido un encuentro formativo y de calidad. Uno anualmente, por supuesto. y que esto también entra dentro de las sesiones que comentábamos, esto es una primera acción, tenemos que movilizar, pero primero movilizar mente y abrir caminos aclarando pues las realidades para podernos mover después de manera más activa. Así que, felicito a los organizadores que me saco por ahí, felicito a los organizadores porque han generado un verdadero espacio para eso. Y, por último, alentar el sentido positivo que otra escuela es posible. Mañana nos encontraremos con una experiencia en la que otra forma de funcionar demuestra, demuestra que otra escuela es posible. y es importante apoyarse en puntos, en hechos, en datos que demuestran que otra escuela es posible. Porque si nosotros también nos podemos perder en el terreno de la filosofía, en las reflexiones, en las ideologías, María Ángeles mañana nos mostrará que otra escuela es posible. Pasamos a un periodo corto de preguntas y mañana de nuevo nos vemos. Solo quería preguntar si alguien tiene información de una convocatoria que hay en marcha de encierros en los centros educativos el día 20 pico y me ha llegado algo, pero... Igual puede ser una iniciativa interesante para generar debate en los centros o en las comunidades o en los barcos y en las zonas. No, no digo que... Yo lo vi igual que tú, seguro. Ah! Es decir, un Facebook tan... No sé si solo de... de María Verde de... Me parece que solo de María Verde que están lanzando esa idea. Sería... cuestión de... de ver si efectivamente aquí es posible o no es posible o no sé. Digo, pero... Yo lo he visto como tuvo... Y desde luego yo vi un Facebook de María Verde de María Verde de María Verde de María Verde no sé si es el de los Daragón que... Sí. Unos que se mueren bastante, ¿no? O que lanzan bastante ideas. Bueno, encierro no servían para escrutinar y difundir información. Por favor. No, pero yo entendí que era rodear, ¿no? No, nada más, nada más. No es de información porque lo tratamos ayer en esta Asamblea de Gran Toraria Ah! Bien. Perfecto. No, además se fue entendido. No, nada más. Bueno, primero yo vengo de Gran Canaria y hoy estamos en la Asamblea de Canaria por la Educación. Precisamente el tema de ayer fue si apoyamos el encierro a nivel del Estado español que se está convocando para el día 25 en los centros educativos. Es un encierro que no me acuerdo de mí, qué marea de qué provincia, pero que ya se han sumado muchas mareas de muchas comunidades del Estado español. Bueno, nosotros, el encierro consiste, una vez acabado el horario escolar, pues que se queden allí, pues las personas que están de acuerdo con el encierro, organizando una serie de actividades, las que cada centro educativo quiera organizar, cada comunidad educativa quiera organizar, ¿no? Hasta el día siguiente que empieza otra vez el día. Las clases, ¿no? El horario escolar. Es decir, sería después del horario, toda la tarde, toda la noche. Entonces, yo anoche, una cosa que no me entraron duda, es si es un encierro a las puertas abiertas, porque vamos, si es un encierro para nuestras actividades, a vivir de las puertas abiertas, porque estamos convencidos. Eso, la verdad, que no se me ocurrió en la Asamblea, y no, ya lo plantearé, no, no, cualquier posición. Pero allí en la Asamblea, por lo menos la Asamblea de la Comunidad de la Educación, de hecho, decidió apoyar y sumarse a los colectivos estudiantes de la universidad, profesorados de la universidad, AMPA, sumarse. Yo no lo tengo muy claro, sinceramente, pero por las crisis, como siempre, es decir, yo estoy hasta las narices de que me imponga la península siempre con esta... Es decir, a mí yo tengo dificultades para transmitir, no solo a la AMPA, sino también al conjunto de la familia, que es la noche. Yo proponía... Yo no puedo llamar a un encierro con la noche, como también la charla que es. Sí, sí, sí. Pero bueno, en la Asamblea, por mayoría, se me sirve hoy. El año pasado, en ICO, por ejemplo, la gente de ICO hizo uno, al final de curso, a nivel simbólico, le salió muy bien y era abierto, o sea, localizaron la actividad, era el día siguiente entregaba las notas, entonces, bueno, lo hicieron con toda la comunidad educativa, ¿no? Yo a nivel general estaría de acuerdo con Alicia en la línea del planteamiento que yo hice, es decir, que a mí me parecía que el Ruhimán un poco resumía, que desgraciadamente en estos momentos no he creado, habría que mover mentes, habría que mover tal, para luego pasar a ese planteamiento, pero vamos. Yo en mi cole... Bueno, repasita. A lo cual se podría hacer también, una de las primeras cosas, desmascarar lo que define la luz, las islas, ¿no? Y decirlo como lo entendimos en Incanaria, ¿no? Podría ser, de lo que estoy escuchando, ley orgánica de mejora de la segregación educativa, porque estamos hablando de que está segregación educativa, no, y ir a los centros y decir, no, ya mata, es de lo mejor de la calidad, porque no lo es, sino de lo mejor de la segregación, porque hemos visto, segrega por origen socioeconómico, por origen cultural, segrega la vida de la muerte de los libros, la vida de la calle, nosotros hablamos de la mente del cuerpo, se separan, segrega procesos, no solo en centros distintos, sino incluso en lo que es el currículo oculto, a la medida que no insistimos, no hay recursos, segrega al profesorado, unos docentes son ejecutores, otros son evaluadores, segrega en el equipo directivo de lo que va a ser el resto de compañeros, digamos que, presencialmente, como lo decimos aquí en Incanaria, ¿qué hago yo con mi problema de ortografía? Que me va a chilear. Bueno, yo lo que veo, ahora mismo ya llevo un año y medio fuera del sistema educativo, como jubilado, pero siguiendo, de alguna forma teniendo contacto con los centros, con compañeros y tal, noto que estamos con una alta resignación en general, resignados, y a su vez un poco desconcertados, desconcertados, porque, vamos a ver, tenemos en frente, tenemos en frente a un gobierno que la educación es uno más de sus frentes antipopulares, es decir, pero no es el único, es la sanidad, es la dependencia, es el sistema financiero, es el sistema fiscal, es el sistema judicial, es decir, toda la reforma que el PP continuó después de las iniciadas por el PSOE, van todas en la misma dirección, que es privatizar, que es infundir dolor de alguna manera en la clase trabajadora en general, para acomodarla, para amedrentarla, para estar en la situación que hemos llegado al final, de considerar todos, que todas las medidas y recuerdos que se están produciendo son una necesidad, y entonces cuando desde la educación se plantea, ¿y qué podemos hacer desde la educación? Pues unirnos al resto de ciudadanos y ciudadanas que estamos afectados por los múltiples reportes, de las múltiples reformas, que todas van en la misma dirección, porque la educación sola no se va a salvar, ni se va tampoco a hundir, es decir, tenemos que afrontar, que delante tenemos un ejército muy importante del gobierno y de todos sus escuaces y de toda la gente que lo está apoyando, y que tenemos que resistir frente a eso, y salir a la calle de manera unitaria, de manera continuada, pero para salir a la calle primero hay que hacer procesos de información, de alguna forma, por tanto, en los centros educativos, si cada uno, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, multiplicamos la información por 10, por 15, por 20 personas, y a su vez hacemos que ellos también se conviertan en reproductores de alguna manera de esa información y de esa búsqueda de alternativas, creo que estaremos montando y siguiendo creciendo en un frente, esto no es una cuestión para mañana y para pasado, es un proceso a más largo plazo, por tanto, las políticas de barra de barra, pues no han sido nunca muy aconsejables para las carreras de fondo, y esto es una carrera de fondo que tenemos que emprender, porque si hoy deja el PP, el gobierno y el TransOE, modificará algunas cosas, pero seguirá esencialmente haciendo lo mismo, en lo económico, en lo social y en muchas otras cosas, por tanto, digamos que de alguna forma, tenemos que enfrentarnos a un proceso a largo plazo, a largo plazo, porque aquí está el juego, el modelo de sociedad, el futuro, el nuestro, y el de las generaciones que están detrás de nosotros, por tanto, tenemos que convertirnos en, propagandistas, de alguna manera, de las ideas, de qué modelo de sociedad que queremos, y cómo queremos construirlo, y qué no queremos de lo que están haciendo, por tanto, nosotros tenemos que hacer llegar a toda la gente, y cada vez que hay una movilización, salir a las calles, y la gente dirá, algunos dicen, salimos, pero mañana sigue todo igual, no, se ha sumado más gente, en contra de esas políticas, y al día siguiente, y a la vez siguiente, se seguirá sumando más gente, pero no podemos hacer cosas en vacío, es decir, para el pasado mañana, no sé qué, no, no, perdón, esto es un trabajo lento, y hay que hacerlo centro a centro, familia a familia, núcleo laboral en el que estemos, etcétera, y para eso, pues, intentar crear redes también, de gente, que esté dispuesta, a ir a los centros, a plantear debates, etcétera, etcétera, y yo, soy uno de los disponibles. Muchas gracias, tenemos que terminar un poco el debate ahora, porque nos van a cerrar las puertas ya, convocarnos para mañana a las diez y media, donde tendrá lugar, María Ángel nos contará la cuarta experiencia, y después tendremos una breve exposición, de lo que va a ser, o anticipación, de lo que va a ser la escuela de verano de este año, que se va a celebrar en Gran Canaria. Nada, para pensarlo bien. Gracias.